A unas cuantas semanas que inicie su cuatrienio en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el rector electo Antonio Guzmán Fernández habló sobre los principales retos que tendrá su proyecto en materia deportiva. De hecho, lo que queremos resaltar y darle un fortalecimiento serían todos los deportes. Aquí el gran reto que tenemos es igual la gestión de los recursos para seguir sosteniendo lo que serían los equipos que tiene la universidad en todos los deportes, fútbol, básquetbol, fútbol americano, que sería una de la parte, y lo otro que tiene que ver con el deporte universitario, con el deporte amateur. Y allí una idea es que empecemos a trabajar lo que tiene que ver con un sorteo o la fundación de la universidad que nos ayude a financiar lo que se eroga tanto en el deporte como en los servicios asistenciales de los estudiantes. El reto es sostenerlos y al contrario poderlos acrecentar bajo las circunstancias y la situación que enfrentamos y al igual ir creando fuentes alternas de financiamiento. De igual forma, aseguró que buscarán mantener el comodato en la Unidad Deportiva Norte. No, la idea es seguir manteniendo el comodato. La universidad le ha invertido recursos importantes a lo que ha sido la Unidad Deportiva Norte, de manera conjunta con el gobierno del estado, se han dando condiciones más dignas a la unidad y de hecho se mantiene vivo. Entonces la idea es consolidar el trabajo que se viene haciendo ahí, el trabajo hasta de mantenimiento que corre a cuento de la universidad y la tarea que nos toca es abrir fuentes de financiamiento. Con imágenes de Iván Rodríguez para B15 Noticias, Julio César Lara.